El licenciado Eduardo Arellano, director de RCP Argentina, con algunos datos importantes, Checho, porque yo voy a ir nombrando los ítems que vamos a hablar y ya lo vamos a saludar al licenciado. Por ejemplo, ¿cómo reconocer que una persona necesita asistencia? ¿Cuáles son los casos a seguir en el caso de atragantamiento? Que puede parecer algo simple, pero como vieron, es fundamental y que es la maniobra de Hemlich y cómo se realiza. Licenciado, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 4. Agustín y Cecilia los saludan. Sí, sí, yo los escucho. Ahora nosotros también. Decíamos y hablábamos justamente de la importancia de saber esta maniobra y de cómo reconocer que una persona necesita casualmente asistencia. Bueno, el atragantamiento es, por ejemplo, una de las primeras causas de muerte en niños. En niños menores de 5 años, el atragantamiento es la tercera causa de muerte. Y en adultos también causa muchos problemas, sobre todo el atragantamiento por alimentos. Hay dos tipos de atragantamientos, para que la gente entienda. Uno es el atragantamiento parcial. Nosotros lo que vamos a ver en el atragantamiento parcial es una persona que, por ejemplo, está comiendo y de repente se para y empieza a toser y empieza a decir que se ahoga. ¿Qué es lo que le está pasando? Le ingresó un pedazo de carne, un pedazo de pan a su vía respiratoria. Pero lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es que la víctima puede ser. Y la víctima puede ser, puede respirar. No es tan grave. No es tan grave. Así que hay un mito que es pegarle en la espalda a la persona que está tosiendo, ¿sí? Y eso no hay que hacer justamente. Nunca se le pega en la espalda a alguien que está tosiendo, porque lo que podemos hacer es enviar el, digamos, el trozo de alimento más adentro y le vamos a provocar un atragantamiento completo. Así que nunca se le pega en la espalda a alguien que puede toser. Lo que hay que hacer es llamar a la ambulancia y incentivarlo a que tosa. La tos es mejor que cualquier maniobra que podamos conocer. Ok. El otro caso, sí. Sí, 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 no, 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 continúe, continúe, iba para el otro caso. El otro caso es lo que llamamos agregantamiento completo. En este caso la víctima va a estar comiendo y de repente se va a parar y va a empezar a hacer gestos, está ahogado, y no va a poder emitir ningún tipo de sonido, ni va a poder hablar, ni va a poder toser. Esa persona está en una emergencia. Se mueve en un minuto, en dos minutos. Eso es lo que pasó a este corredor en Brasil, que en el día de su cumpleaños estaba comiendo y se atragantó con un pedazo de carne. Así que inmediatamente hay que llamar a la ambulancia y realizarle lo que se llama maniobra. Licenciado, ¿este tipo de cuestiones, el atragantamiento, es mucho más común de lo que creemos? Pienso en personas grandes, porque en chicos uno lo ve de manera habitual y teniendo al padre cerca puede llegar a intervenir y evitar problemas. Pero ¿en grandes es mucho más común de lo que uno cree? O sea, ¿suele suceder con frecuencia? Y la verdad que sí. Hay datos del Ministerio de Salud que hablan de aproximadamente 20.000 muertes al año por atragantamiento en adultos, te estoy diciendo. Es algo que por ahí parece una pavada, que es estar comiendo con los amigos, con la familia, y de repente un pedazo de pan, de carne, se ingresa a la vía respiratoria. Y si los testigos, los que están alrededor tuyo, no saben qué hacer, cuando llega la ambulancia, que va a tardar 20, 25 minutos, y cuando llega la ambulancia, lamentablemente encuentra una persona fallecida. En este caso, hasta que llegue la ambulancia, ¿cómo es la manera correcta de asistencia? Es lo que se llama maniobra de Semplich. Hay que ponerse detrás de la víctima y apretarle el estómago para adentro y para arriba, o sea, presionando el abdomen de la víctima. La técnica es muy conocida, cualquier persona que por ahí esté escuchando puede ver algún video de lo que se llama maniobra de Semplich. Bueno, en las redes de RCP Argentina, ya sea en Instagram o en TikTok, hay videos de un minuto o dos donde la gente puede observar cómo se hace la técnica. Pero es una técnica muy fácil de aprender. Nosotros la brindamos en colegios, en comedores. Acá en la provincia de Buenos Aires hay una ley, incluso, que es obligatoria en todo el lugar gastronómico de los trabajadores que desde el lugar sepan hacer esta técnica. Claro, nosotros estamos compartiendo imágenes que van acompañando su relato. Le pregunto, licenciado, porque también hay mitos respecto a una persona que se va atragantando. Usted hablaba de los golpecitos en la espalda para tratar, si se quiere, de que esas vías se liberen. ¿Dale un vaso de agua? Porque también uno lo vio de manera frecuente. ¿Es contraproducente? ¿Sirve? ¿No sirve de nada? Mirá, no sirve de nada porque el agua va a ir por el otro conducto, digamos, por el conducto de la vía digestiva. Lamentablemente, el conducto respiratorio y el conducto digestivo se unen, comparten el mismo espacio en la zona de la garganta, de la laringe. Y ahí es donde está el problema. A veces hablamos, nos reímos, estamos... Por eso yo creo que las buenas costumbres de comer despacio, de que no se habla cuando se come, no sé, tienen que ver con el atragantamiento. O los chicos en un cumpleaños que andan con un pancho, con una salchicha, saltando en un pelotero y después se atragantan con el alimento. Licenciado, le pregunto la última y también haciendo referencia a estas situaciones y a esto que ojalá no nos ocurra y si nos ocurre estemos preparados. ¿El tratar de meter la mano en la boca del otro es recomendable, no es recomendable? Mirá, si le metes la mano a alguien que se está atragantando tenés una sola posibilidad. Yo siempre digo que si vemos el objeto y estamos seguros que se lo vamos a sacar, bueno, intentamos. Pero de lo contrario podemos meterlo más adentro. Así que lo que se recomienda es como te dije, si la víctima puede toser, lo incentivamos a que tosa y esperamos la ambulancia. Si la víctima no puede toser, no puede emitir sonido, le realizamos inmediatamente la maniobra de ejemplo. Ok, perfecto, licenciado. Y le salvamos la vida. Sin lugar a dudas. Le agradecemos esta charla y estos minutitos con nosotros y la disposición de poder charlar a pesar de algunas dificultades en la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy acá abajo de un temporal, entre ríos, así que bueno, espero que se haya entendido. Perfecto, como siempre, licenciado. Muchas gracias. Gran abrazo.